Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver la diferencia entre el desplazamiento y la distancia recorrida. Suponete que una partícula se mueve desde este punto hasta este punto siguiendo un camino circular de radio 750 centímetros. Esto es un detalle pero habitualmente usamos metros, o sea si querés lo podés pasar a metros, correrla como a dos lugares y te queda 7,50 metros. Pero es un detalle nada más, podés trabajar en centímetros y nadie te va a decir nada, creo yo. Bueno, a ver, ¿qué es el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es el vector que nos marca el inicio y el final de una determinada trayectoria, o sea, este vector que estoy dibujando aquí, este vector, ahí está, ese es el desplazamiento, ¿ves? El desplazamiento, dale el nombre que vos quieras, yo le voy a llamar delta x, es un vector. Bueno, ese vector, delta x, tiene un módulo que es, el módulo es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, el largo del vector, y que es de, por supuesto, fíjate que es desde aquí, si este es el centro de la circunferencia, tenés un radio, dos radios, tenés dos veces el radio, ¿eh? dos veces 7,5 metros, y esto cuánto te va a dar? Bueno, son 15, 15 metros en total, ¿eh? 7,5 por 7,5 son 15 metros. Bueno, ese es el modo, y el ángulo de este vector es de 0 grado, ¿eh? O sea, vos podés decir que tenés un desplazamiento de 15 metros en forma, con dirección horizontal y sentido este, ¿eh? Bueno, vamos ahora a la distancia recorrida, que es muy distinto, porque la distancia recorrida es todo esto, ¿no? Y claro, ¿qué es esto, la distancia recorrida? Bueno, la distancia recorrida, vamos a poner distancia, fíjate que es la mitad, la mitad del perímetro de la circunferencia, porque de aquí hasta aquí tengo media circunferencia, el perímetro de la circunferencia se puede calcular como 2 pi por radio, ese es el perímetro de la circunferencia, esa es la longitud de toda una circunferencia, pero lo que ha recorrido este objeto es solamente la mitad, o sea, dividido por 2, ¿eh? Entonces la distancia recorrida es pi, que lo podemos poner como 3,14, por 7,5 metros, y ahí quedó el problema resuelto, la cantidad de metros que recorrió. Fíjense, 3,14 por 7,50, esto me da 22,8 metros. Fíjate, la diferencia que hay entre la distancia que recorrió, 22,8 metros, y el desplazamiento, o sea, recorrió 22,8 metros para cambiar su posición desde este punto hasta este punto, ¿ves? El cambio de posición es el desplazamiento, y la distancia recorrida son los metros, ¿eh? Que le llevó pasar de la posición inicial a la final. Bueno, espero que haya sido claro, gente linda, dudas, preguntas, consultas, me la mandas a WhatsApp. Y como siempre nos vemos, próximo video, chau, chau.